Buenos días, buenas tardes, y hoy me conecto una pizca más tarde de lo normal porque estoy fuera de casa, como podéis ver. Vinimos a la ciudad y ahora la ciudad nos quilla bastante lejos, son dos horas de distancia hasta Malma para ir al quiropráctico, porque es algo que realmente observo que a mi cuerpo le viene muy bien, que me crujan y eso, que me tronen, como dicen en México. Y hola Andrea de Suiza, encantada de verte por aquí. Así que bueno, fuimos al quiropráctico esta mañana y aprovechamos a hacer un par de compritas en la ciudad, visitar también a mi fisioterapeuta, hacerme un poco de control con mi tema pulmonar. Y de pronto digo, corchelis, son las cuatro. Pues aquí me veis, estoy en un parque, sentada debajo de un árbol, para haceros una pequeña vista para que veáis dónde estoy sentada. La verdad es que bonitas vistas para todos los lados. Y ahí está mi madre con el coche del otro lado. Así que bueno, y lo de la espontaneidad, que es el tema que he puesto aquí como nombre de este live en Facebook, luego lo pondré en Instagram. También va de que el amigo al que veníamos a ver me ha dado una pelota de estas para sentarse, tipo pelota de pilates como asiento de oficina, que me parece, bueno, le he leído que son muy buenas para ir variando la postura de la espalda y estar siempre un poquito en movimiento, aunque estés sentado, pues la voy a probar. Me dijo que tenía una que no usaba, digo, perfecto, la apruebo, la apruebo gratis. Y así veo qué tal me va, para ver si es algo que me funcione para mí. Va y me dice, oye, pero vais a venir al grill. Y digo, el grill era hoy, pero como ahora vimos tan lejos, ya es que ya no tenía previsto que tuviéramos que ir a ninguna parte. Entonces, bueno, me dice que dentro de una hora y media empieza un grill con amigos en la playa. Y va a ser probablemente el último día caliente del verano, hace 24 grados, de manga corta, está fantástico. Así que dije, pues venga, le digo a mi madre, ay, pero qué pena, porque mi marido está en casa con los perros. Y me dice, pues, que se venga. Así que le llamé y le dije, oye, te coges el coche, dos horitas de trayecto, te vienes para Malmö y nos vamos al grill. Y venga, vale. Esa es una ventaja que tienes cuando trabajas desde casa, que sabes que tienes tareas por hacer, pero si no tienes una cita concertada, y yo los martes no concierto citas porque tengo otras actividades planificadas. Cuando estamos haciendo el curso en vivo de trabajar online, hacemos los live los días martes, pero ahora mismo no estamos en el curso. El nuevo grupo empieza dentro de un mes, el grupo pasado ya terminó, así que martes tenemos la clase de introducción a doTERRA y esa hoy la está haciendo una de mis líderes. Así que, ok, estoy libre. Tener la libertad de decir, pues, mira, al final me paso el día fuera de casa y organizo, es algo que te da el premio de la disciplina de trabajo acumulada. Yo creo que ese es un problema que mucha gente tiene cuando se plantea tener su propio negocio, que piensan que esta clase de libertad te las puedes tomar en cualquier momento. Y es fácil que, bueno, vengo aquí y os lo cuento, ah, me he tomado el día libre, mira tú qué bien. Os da la impresión de que trabajar en forma independiente es algo muy fácil y que se hace solo. Pues no es así. Hay incontables horas detrás. Y en mi caso tengo un negocio parcialmente automatizado por todo el tema de las herramientas online, que es precisamente lo que estoy enseñando en este curso de trabajar online. Pero me he tirado pila de horas, pila de horas para construir eso y que pueda funcionar de una forma relativamente automática. Entonces, cuando empiezas en un negocio de marketing en red o de montarte un negocio online de cualquier tipo o realmente cualquier tipo de negocio, tienes que tener la disciplina de estar trabajando fuerte por mucho tiempo sin que tengas un resultado realmente. Vas a estar durante meses, probablemente un año o dos, antes de que tu negocio empiece a ser sólido. Y hay muchísima gente que como el marketing en red es muy fácil de entrar, es muy poco el costo de inversión, te compras un kit tipo 100 dólares, 200 dólares y ya tienes tu propio negocio. La inversión es muy baja y entonces el compromiso es muy bajo. Y el problema es que si te lo tomas sin compromiso, nunca llegas a ninguna parte. El porcentaje de gente que llegue a un primer rango, como pueda ser plata, un rango que ya empieza a dar un dinero, un endoterra, es relativamente bajo y la mayoría de la gente es que se desanima antes. Vienen con falsas expectativas de que esto va a ser pan comido, que esto va a ser súper fácil, trabajo aquí a tiempo parcial, un par de meses y ya tengo un sueldo. Y eso es totalmente no realista. El marketing en red es genial y poder tener un ingreso residual que te permita hacer cosas como la que estoy haciendo hoy, está genial. Pero lo llevo trabajando tres años y medio. Me está dando el sol en la cara. Vamos a mover un poquito para otro lado. Así que a lo que iba, la disciplina que le pongas ahora, vas a ver el beneficio después. Vas a ver esa ventaja de poder decir me puedo tomar el día libre, me puedo ir de vacaciones y seguir cobrando, pero tienes que meterle las horas antes por bastante más tiempo del que piensas. Probablemente si te has planteado le voy a dar a doTERRA tres mesecitos a ver qué tal o le voy a dar a doTERRA seis meses a ver si ya. No, este es un negocio de largo plazo. Sí, por supuesto que puedes estar ganando dinero en dos meses, tres meses, seis meses, pero no va a ser sólido. No va a ser sólido hasta que no pase un tiempo. Y vas a tener que seguir al pie del cañón un montón de horas haciendo tus clases, haciendo tu seguimiento a la gente, haciendo tus nuevos contactos, dando más clases, dando más seguimiento, recibiendo negativas. Este dice que sí, este dice que no, otros tres dicen que no, uno más dice que sí. Es normal, es parte del trabajo, pero si te vas a desanimar por eso, te vas a desanimar porque no pegaste el pelotazo y ya, ole, tienes un negocio en un par de meses, es que no estás considerando que esto es un negocio de verdad. Si miras cualquier otra profesión, cualquiera, traducciones, arquitectura, dentista, masajista profesional, quiropráctico, cualquier empleo, cualquier profesión que te montes en un negocio propio, tarda varios años en cuajar. Entonces, no porque el marketing en red sea más fácil, sea más barato de iniciar, sea más sencillo, que lo es, no por eso requiere menos compromiso ni menos disciplina. La disciplina del trabajo, el ponerle horas y el currártelo, lo tienes que hacer igual. Y a veces son, pues, muchas horas y si lo estás simultaneando con otro empleo, que es lo que la mayoría hace, tienen alguna clase de ocupación y le dedican unas horas al margen, pues, vas a estar trabajando un total de horas por semana muy grande. Pero, ¿en cuál otro plan de trabajo puedes, después de tres años, cuatro años, estar diciendo, ¡guau! Tengo un ingreso residual. No lo tienes, ninguna otra cosa. Así que, es genial y vale la pena el esfuerzo. Pero tienes que hacerte de cuentas que vas a trabajar y no siempre vas a estar viendo esos resultados todo lo rápido que tú querías. Hay gente que tiene resultados rápidos. Normalmente, porque como ya dije en vídeos anteriores, si ves un resultado aparentemente rápido, es que tienen mucho tiempo detrás trabajando esa lista de contactos. Así que, bueno, moraleja de hoy, el negocio es genial. Estoy viendo un montón de gente que me está diciendo ¡Viva México! Así que, creo que ustedes tenían un día nacional. Me hago líos con las fechas, así que disculpen, pero enhorabuena a los de México que están festejando algo. Y qué lindo Rosario, ciudad de mi mamá. Es Rosarina también. Así que, saludos a todos los de México. Y sí, efectivamente, en Socia estamos sin mascarilla. Hemos estado comiendo en un restaurante esta mañana. Puse una fotito de la historia, pero no se estaba pudiendo mostrar que realmente ese local estaba con gente comiendo como toda la vida. Normal. Luego, sí, alguna persona puedes ver por ahí, pero en el centro de Malmé no he visto ni una sola persona con mascarilla puesta. Me sigue dando eso en los ojos. Pues nada, saludos a todos. Dejaros con ese mensaje. Si tenéis un negocio con Doterra, seguir adelante, animaros. Es un negocio fantástico, vale la pena. Y no os desaniméis con todo el trabajón que hay que hacer durante mucho tiempo, que lo hay que hacer, pero vale la pena. Así que, seguir adelante y podréis ver esos resultados con el tiempo y poder ir cosechando finalmente los frutos de tanto esfuerzo. Y vais a ver. Día de la independencia en México. Pues, enhorabuena México. Me alegro mucho. Espero que lo puedan celebrar, pese a las restricciones, que lo puedan celebrar lindo. Y estoy seguro que comer chiles picantes seguro que te mata todos los microbios que puedas tener porque con los picantes que son, ahí no creo que pueda vivir nada. Así que, disfruten mucho con el día y yo me voy a la playa a hacer un grill con mis amigos. Estoy vestida como que demasiado elegante para ir a la playa, pero bueno. No me voy a meter en el agua, no está la temperatura. Yo soy de Mallorca, el agua de Suecia, como que no me voy a bañar. Pero eso, a tomarme un merecido descanso con amigos, a celebrar los frutos de mi duro trabajo. Cuidaros mucho, disfrutar el día, disfrutar en México, disfrutar en todas partes porque el día de hoy, al fin y al cabo, es lo único que tienes para disfrutar. Así que, estés trabajando o estés festejando, asegúrate de disfrutar lo que haces. Cuídense.